El socio y gerente de la productora de películas cristianas Pure Flix, Michael Scott, vive en Tailandia y presenció las operaciones de rescate de los 12 niños y el entrenador atrapados en una cueva en Tian Rai, anunció en su cuenta de Twitter que se encargará de producir un filme al respecto. No podía estar más emocionado, esta historia significa mucho para mí pues la he seguido, indicó en un video grabado cerca de la cueva inundada en el norte del país asiático. Mi esposa creció con el tailandés del comando de operaciones que murió en la cueva. Tener toda esa valentía en la cueva y sacarlos buceando es un evento muy conmovedor y tan personal para mí. Niños rescatados de la cueva en Tailandia, video, la vanguardia vía YouTube. Imágenes impresionantes del rescate de los chicos del equipo, Wild Boars, de entre 11 y 16 años, y de su entrenador fueron distribuidas este miércoles, tras tres días de operaciones en la cueva Tam Luang. Algunos salieron en camillas, pero en general están en buen estado físico y mental de salud, indicaron doctores. Estuvieron atrapados 18 días dentro de esta cueva húmeda y oscuras, y la operación para sacarlos fue tan riesgosa que muchos la pusieron a la altura de las ficticias de misión imposible, asterisco con información de AFS, podría interesarte. Lego Playtime de verano 2018 en el Papalote Museo del Niño Guillermo del Toro Seres linda de creación de mascota de lobos BUAP ¿Qué podemos esperar del estreno de Ant-Man and the Wasp? Gerardo V.M. ¡Gracias!